Familia, ¿habéis disfrutado del primer combate de la noche? ¿Sí o no? ¡No os oigo! ¿Habéis disfrutado del primer combate de la noche? ¡Así me gusta! ¡Eso quiero! ¡Esta noche! Bueno, pues se viene el hype mucho más arriba. Todos los que estéis en casa, disfrutando con nosotros, se viene un combate para la historia. ¡Que venga virus! ¡Que venga Mr. Jammer! ¡Gracias! 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 De peso, Maño, hijo del viento y enemigo del sol, luce calzón negro y tiene en la esquina al entrenador Ezequiel Gurría. Hacedme un fuerte ruido para Underdog Virux. Roja, desde Madrid, el hombre incógnita, 82,5 kilos de peso, artista multidisciplinar, director de una película, creador de un juego, luce calzón rosa y con Pablo Larroca Martínez en la esquina, ¡Mr. Javier! ¡Eeeeh! 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 Por favor, atentos a mis indicaciones. Projetanse en un momento. ¿Vale? No quiero golpes detrás de la nuca, no quiero golpes en la espalda, no quiero golpes bajos, ¿vale? sigan tus invitaciones y mucho suerte. Venga, chocos los cuantos. Bueno, pues ya estamos aquí. Han clavado el peso y la altura. 82 kilogramos para ambos participantes. Prácticamente la misma altura. Albert, Jaime, bueno, combate en mismas condiciones. Sí, cuando parten del mismo estado físico, ya creo que tenemos algo ganado, ¿no? Porque por ahí no vemos una desigualdad como la que hemos visto en el combate anterior. Aunque al final el que tenía la desventaja se ha llevado el combate. Yo lo veo muy igualado, mucho más de lo que dicen las estadísticas. A ver si ahora salimos de dudas. Ha habido un momento, Jaime, de 98%, 2%, ¿no? Da la sensación de que no tiene nada que perder. Empieza combate. Bueno, vamos a ver. De lo que es capaz, lo que ha dicho Albert, es cierto. Porque realmente son los dos bastante igualados. Ya vemos que... Sale Jacker fuerte. Uf, sale fuerte, ¿eh? Exacto. Sale fuerte Jacker, que como decís es un incógnito. No ha demostrado ningún entrenamiento ni ningún sparring, pero empieza ya dominando el centro del ring, Jaime. Sí, pero ahora, por ejemplo, ha tenido un buen contragolpe. Virus. Que yo creo que lo que tiene que hacer en este momento... Eso es, eso es. No dejas, entre comillas, comer un poquito el terreno. Aquí tenemos esa... Muy bien, otra vez. ¡Oh! Qué pedazo de uppercut. Qué detallazo, ¿eh? Habéis visto ese jab y ese uppercut con la izquierda por delante, que es un brazo fuerte y le ha hecho daño. Es realmente extraño, ¿no? Es lo que decís. La mano hábil es para medir la mano, entre comillas, mala, Jaime, para golpear con potencia, ¿no? Eso es. Pero aquí, en este caso, es la... Como nos ha dicho Albert, si tiene el poder en esa mano adelante, pues puede hacerle... A ver si va a ser ambidiestro, Albert. Bueno, muy bien ahí, ¿eh? Bueno, qué bonito golpe. Muy buena combinación de Virus, ¿eh? Sí, sí. Muy buena. Además, que normalmente, lo importante en el boxeo no es el golpe aislado. Es muy difícil ganar de una sola mano. Y esa combinación que ha tirado a Virus es muy interesante. De momento, Virus, que está bien en este primer minuto de asalto. Recordemos, a tres asaltos. El último, Reven, el millón, será a cinco. Albert, de momento, Virus, bien plantado. Ha recuperado un poquito. Sí, además, están siendo los dos algo cerebrales. No están yendo, gastando todas las fuerzas. Y van a poder aguantar, creo que un poco más que lo que hemos visto en el combate anterior en el caso de futuro. Está bastante más igualado y además con alternativas, porque parece que hay un momento. El boxeo con el calzón Fusia. Que es el que parece que domina. Golpe bajo, ahora se le ha ido. Se le ha ido, ¿no? Se le ha ido su falta, efectivamente. Sí, sí. Bueno, golpe donde más duele. Sí. Se le ha ido. Eso el árbitro le puede amonestar. Sí. Todavía no. A la siguiente, posiblemente, le quede un punto. Le podría amonestar, pero quiere decir que tiene, según el reglamento, puede estar hasta cinco minutos recuperándose. Después de un golpe mal dado, ¿no? Efectivamente. Esto, Albert, no le quita el punto, sino que es aviso, ¿no? A la primera, es una amonestación. Claro. A la siguiente, sí que se podría llevar un punto. Bueno, claro. A veces, si un árbitro interpreta que claramente lo ha hecho de manera intencionada, le puede ya quitar el punto. Y si lo das sin querer, te da cinco minutos para que te recuperes porque te han dado en un lugar sensible, ¿no? Exacto. Y si no pudiera recuperarse, que no suele ser el caso, el combate quedaría sin resultado. Nulo, ¿no? Sí, porque acaba... Nulo técnico. Porque no... No contes. ¿Ves? Exacto. ¿Sigue corriendo el tiempo en esta pausa del asalto? Teóricamente, cuando se está recuperando, no. Aquí ha seguido corriendo. Ha seguido corriendo y tal. Pero bueno, lo van a agradecer. Qué bien el jab otra vez. Muy bien. Otra vez. Cuidado, cuidado, la enganchada, Jaime, ahora de los dos combatientes. La enganchada con contraataque de Viru. El público que va con Mr. Jäcker, claramente. Yo estoy viendo a Viru muy fino con ese jab. Inteligente también, Jägger, lo que hace es pegar mucho al cuerpo, obligarle a bajar la guardia para seguramente alguno, cuando ya bajes la guardia, pegarle arriba. Los golpes al cuerpo, Ibai, para todos los que nos estén escuchando, son los golpes que te quitan las piernas, que te quitan las manías, y te quedas al final como sin fuerzas. Y aquí, bueno, pues… Se lo ha comido Jägger, de cara, además. Está bien tapadito, Viru. Me gusta porque tapa… Ahora sí le ha metido una por dentro de la guardia y Jägger. Bueno, está temblando hasta el escenario de comentaristas. Es tremendo, ¿eh? Está temblando hasta el lugar de comentaristas. Jägger, que le cierra. Ojo, el 1, 2, se lo para. Se acabó el round. Mucho intercambio de metralla. No, no, no. Yo creo que así se acabó el round. Se acabó el round porque quedaba el tiempo que no se ha parado antes. Por un momento pensé que le hacían cuenta. Un primer asalto muy igualado. Yo sí me tengo que mojar. Exacto, es muy igualado. Porque ha habido… Yo si fuera… Ahora no me gustaría ser juez. Porque de verdad, ha habido momentos que parecía que Jägger estaba como para imponerse, pero llegaba la contestación de Viru. Entonces, bueno, la… Muy igualado. Mucho intercambio de metralla, que decimos. Y da la sensación, Albert, que de momento bien a nivel de cardio. Les he visto sufrir mucho más antes, sobre todo Future. Primer round terminado. Incluso con un golpe bajo mal recibido y creo que los dos están bien. Jägger ni se sienta. Eso es un detalle muy interesante. Cuando uno no se sienta en trasaltos, es que tiene bastante guardado. Sobre todo, mira, Jaime, como he controlado la respiración al no sentarse. Le iré a Pablo, del gimnasio de Madrid, y controlado la respiración, importante, Jaime, todo cuenta. Bueno, por supuesto. Lo primero que hay que hacer cuando llegas a sentarte, que en este caso no se sentaba Jägger, es un poco respirar, coger un poco el tono. Respirar bien, sobre todo. Eso es. Que parecen… Pues respira, parece una obviedad, ¿no? Es que cojas un poco el ritmo careaco para poder pelear. Dicho esto, para mí, el primer asalto es de virus, por golpes claros. Para mí, sí. Puede ser. Hay cuatro o cinco golpes a la cara que al final son claros. Lo que pasa, a ver que el público te hace casi equivocarte, porque se celebra mucho más el del uno que el otro, ¿no? Claro, porque actúa como cara A, que hablamos, casi como local aquí, ya que Raúl no sea de aquí. Tenemos tres jueces, que dictaminarán el resultado. Es decir, Jaime, hay veredicto de combate. Efectivamente. Si llegamos al final de los tres asaltos, son los tres jueces los que deciden quién es el... Está diciendo que no pegue con el dorso del guante. Ha pegado con la... Y luego ha metido un poco, no se puede. Y sobre todo, lo que es más peligroso, cuando haces totalmente la rotación y puedes pegar con el codo. Eso ya... Tremendo trabajo también de Salvador, pero a mí está dejando bastante. Está dejando fluya. ¡Uy! Ese golpe... Un poquito de resbalón. Un poquito de resbalón. Perdón. Ha llegado golpe, pero... Con resbalón, ¿crees, no? Eso es. Si lo ha pillado mal posicionado de piernas, un saludo deportivo. Eso es correcto. Cuando ocurre una de estas cosas, tocarse el guante. Eso es muy deportivo. Salvador, es una rueda internacional. Poca broma. Sí, poca broma. Pero digo que está dejando a Belk jugar bastante. Sí, sí. Muy bien. La izquierda ahora de Jägger. Esta Jägger ahora mejor. Esto es un secco. Sí, sí. Jägger está tirando unos turbazos. Es que la izquierda recta esa es un golpe muy característico del zurdo. El que se coloca en posición de zurdo, esa izquierda suele entrar. ¿Sabéis por qué? Porque está demasiado frontal. Virus. Tendría que moverse un poquito más y perfilarse más. ¿Veis cómo está muy frontal? Tendría que perfilarse un poquito más para no ofrecer un blanco tan fijo a los golpes rectos. De Jägger, sí. De Jägger. Si algo nos queda claro, Alberto, es que entrenar ha entrenado, por si habéis alguna duda. Sin duda. Estamos llegando al final del segundo y nos hemos igualado. Nadie puede pelear así sin haber entrenado y bastante, además. Ahora se está viniendo arriba Jägger, que es el que lleva la iniciativa, el que domina el centro. Creo que le pueden acabar haciendo una cuenta si le siguen metiendo ritmo. De momento, se salva. Este segundo asalto, sin lugar a dudas, es mucho más claro que el primero para Mr. Jägger. Sí, se escorra. Y así podríamos llegar a un tercero que definiera el combate, que es lo mejor que le puede pasar a un combate de boxeo. Claro. Seis minutos casi de boxeo. Ya las piernas que empiezan a costar. 45, que quedan bien ahora. Bien ahora, los golpes consecutivos, pero contraatacando a Albert, muy rápido Mr. Jägger. Fantástico. Lo intentaba otra vez meter ese Jägger por dentro de la guardia. Luego Jägger saca dos, tres brazos y luego tiene la fuerza para seguir pegando. Quedan 30 segundos, que creo que van a ser una locura. Y luego hace una cosa interesante, Jägger, que es que intenta clavar la mano. Cuando la tira, no la tira por tirar, la tira clavarla, que es fundamental a la hora de poder un poco dañar al adversario. O sea, que no tira el golpe un poquito como para coger. Ahora se está cogiendo un poquito de resuello. Ahora está. Está por nos, eh. Esto es una tregua. Últimos segundos de round. Vamos a llegar al tercero. Jägger saca el último zurdazo, que anda solo cinco segundos. Le encena la esquina pelado. En los últimos segundos consigue salir y escapar. Virut, se acabó. Se acabó este segundo asalto. Jaime, nos vamos al tercero y último. Bueno, la pelea desde luego está. Yo sinceramente, yo tengo muchos defectos, pero no soy mentiroso, Ibai. Me está sorprendiendo gratamente la preparación de los dos, teniendo en cuenta que son aficionados, con qué seriedad, con qué compromiso. Ahí está Ezequiel Gurría, que ha sido campeón de España del Super Welter. Con qué seriedad se están... Me está gustando mucho más el segundo que el primero, eh. Es de su combatazo, teniendo en cuenta las circunstancias y lo que estamos comentando. Que no son profesionales, pero es un gran combate. Los dos han conectado golpes claros y no hemos visto solo golpes rectos, hemos visto uppers que han conectado golpes por fuera. Y también me ha asigualado, Ibai, en el concepto físico. Es que prácticamente los dos tienen la misma altura, el mismo peso. Casan con todo, ¿no? Eso es. Prácticamente ya lugar de nacimiento, falta para pelea de dos hermanos, ¿no? Sí, sí. Sí, es tremendo. En edad, peso, sobre todo peso y altura, ¿no? Que es lo que más se está... En el primer combate hemos visto. Le he visto, Albert, esa postura es casi de tumbarte. El tanque de gasolina de Virus creo que está saltando el rojo, el piloto rojo ya en el coche porque está con la reserva. La gente piensa que son tres minutos y dice, bueno, tres minutos, pero ya son el nueve acumulado. Es lo que decía antes Jaime, Pégale tú tres minutos a un saco solo. Ojo, eh. Buena salida, sin embargo, ahora de Virus. Qué alternativas tiene esta pelea. Espectacular, de momento, lo que estamos viendo. La salida de Virus, solo salir, pum, dos golpes claros. Otro más. Mira, mira, mira. Cuidado, eh. Está dominando el tercer saldo. El Jägger con un bailecito, eh, lo más greco. Bueno, haciendo el juego psicológico. Exacto. Suele ocurrir cuando hacen eso es que te ha llegado el golpe. Normalmente es un gesto nato de decir, me estoy vacilando, pero en la izquierda más clara, bueno, derecha, ahora el ataque es cuasi total. Derecha, otra vez, potente de Jägger que acepta un poco ese tipo de combate y le está saliendo bien. La gente diría que pena que no sea cinco, ¿no? Se habló, al final la acordaron una tres, solo será el último combate. Bueno, a veces tres intensos, se mola, porque quiero decirte que luego a lo mejor si de repente hay un gran bajón. El cuarto, están los dos ahí en una pelea de abrazos. Sí, ahora empezamos a ver un poquito de clinch, que es el abrazo, que es lógico también, con el cansancio tener que empezar a cogerse, pero siguen tirando golpes largos, fíjate, fíjate, otro más y la izquierda de Jägger es terrorífica. Es tremenda, es un tren, es un tren de carga. Mira, creo que le va a hacer un conteo, me parece, de protección, porque es una izquierda me ha parecido. No, no, yo creo que le va a… ¿A qué? No sé. Le va a corte. está sacando de la nariz. Ah, bueno, tiene una pequeña hemorragia nasal. Habría que pararlo, efectivamente. Bueno, la hemorragia nasal es la menos… Es un virus que además es de sangre fácil por la nariz. Me dijo, yo sangro seguro. Vale. Te lo advierto. Bueno, pues ha tardado, hasta el tercero no llegó la sangre. Sí, sí. El problema que está teniendo Virus es… Sí, nada atrás, eso es menos uno. Cuidado. No, porque no es el mismo golpe de antes y yo creo que le va a salvar. ¿Tú crees que se salva, Albert? Yo creo que se salva, sí. Pero sería la segunda incorrección. Sí. Sí, sí. Si le quita un punto, para mí, casi medio combate, al menos no lo pierde, yo creo, Virus. Aunque puede ganar dos, ¿no? Si le quita un punto, sí, pero yo creo que, claro, el primero creo que lo ha ganado, Por eso. Entonces, podría llegar a ser un empate porque el que le quitan más el que gana el asalto Jägger podría ser un empate, pero no lo pierde. Además, Albert se le ha ido el golpe. Acaba en la nuca, se ha notado que se ha ido, ¿no? No se lo quita, ¿eh? No le ha quitado. No, no, no se lo quita. Intentar siempre que es un dep muy deportivo, Ibai, pues cuando tienen esas acciones que parecen... Pues que... ¡Oh, oh, oh! Está muy bien. ¡Oh, oh, oh! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué guerra! ¡A punto, todo, Pablo! Cuidado. Ahora le va a hacer cuenta. Le va a hacer cuenta. Esto es medio combate para Jägger, yo creo. Sí, no, no. Está más potente y preciso en los momentos claves de la pelea del Jägger. Creo que la deja seguir, ¿eh? Sí. Creo que la deja seguir, pero con 10 segundos no lo va a parar. Se ha comido el zurdazo entero, Albert, se lo ha comido entero. Le estaban flaqueando las piernas, además. Y otro detalle muy deportivo, por par, ya ha terminado la pelea. Yo creo que hay un error de conteo ahí. Hay un error. Yo creo que eran 30, ¿no? No, no, no. Quedaba ya... No para. No, pero esto es muy bonito, Ibai. De verdad, esto es una cosa que... Quiero decir... Si un mensaje quiero dejar a toda la gente que nos está viendo... Qué bonito. Es que esto es muy importante. Que se están dando unos palos. Un aplauso para los dos, ¿eh? Impresionante. Eso es muy bueno. Esto es el noble arte del boxeo. Impresionante. Han competido y al final el abrazo y el reconocimiento a las esquinas contrarias. O sea, no como el otro deporte que siempre están criticando a todo el mundo. Aquí, oye, se han dado unos cates y al final, oye, el que ha ganado... Y para mí, Albert, la sensación, sin leer mucho, es que este combate ha sorprendido a los que practican el deporte. Yo creo que es una pelea para entretenerte y verla de verdad. Aunque no sean profesionales, la disfrutas. Ha habido un montón de golpes claros. Pese a los dos estar bastante bien protegidos, ¿eh? No es que fueran con la guardia baja, no, no. Es que buscaban golpes por dentro de la guardia, por fuera de la guardia. Me ha gustado mucho. En Virus, cuando lo revises, seguro que ha estado demasiado frontal. Alguien que te viene con esa izquierda recta que yo creo que ha sido la clave que le habrá metido no menos de 10 o 12 golpes claros que llamamos de poder. Golpes que se notan y que te hacen daño. Eso es porque iba muy frontal. Hay que perfilarse un poco más, ¿sabes? Trabajar el hombro es el escudo del busador. Hay que perfilarse para que no tengas... Exacto. Para mí, bueno, admiración absoluta a los dos. No, no, no. Los nueve minutos nos han dado y para mí tenían gasolina para más. Hay que sacarse el sombrero. Creo que ha estado bastante bien. Sí. Yo creo que esos tres asaltos, sin embargo, son perfectos para el combate que hemos visto. Bueno, ahora viene la decisión. Yo apostaría por Schäcker, sobre todo por ese conteo. Está apuntando. Yo no sé qué ha pasado. De momento no sabemos. No, tiene que sumar. Está sumando los tres jueces. Claro, los tres jueces. Suban las cartulinas. Como tú has dicho, Albert, no le han quitado puntos. No le han quitado puntos y en cambio, al que le van a restar un punto por la cuenta atrás, seguramente, o esa... Pero... Que eso es lo que le daría al combate a Jägger. Yo creo que es. En el... Cuando le ha parado, ahí teóricamente debía ser un 18. Ahí va, Jaime. Ahí va, el ganador. Vamos a verlo. Entre Mr. Jägger y Viruz. Va a levantar la mano. Salvador Salva, árbitro internacional. Ahí lo tenemos. A ver quién se lo lleva. Han disputado todos los asaltos, todos los minutos. Va a levantar la mano de uno de los dos. Tremendo combate que hemos visto. Todo preparado para ver quién es el ganador de este combate. Mira hacia atrás. El árbitro, ¿qué pasa? Le ha molestado algo. Está todo ok, está todo ready. Faltaba. Claro, sí, señor. Ahí tenemos ya a Queen Mary, que va a decir quién es el ganador de este combate. El vencedor. A los puntos. Esquina roja. ¡Míster Jägger! Creo que es justo. Yo creo que es justo. Es un 2 a 1. Luego veremos las tarjetas, pero me parece un 2 a 1. El conteo del tercero. Eso lo aseguro. También eso lo aseguro. Yo creo que sin conteo también ganaba los asaltos a 1. Yo equipo también. Yo equiparo además el conteo a una caída casi. ¿Me entiendes? Aquí, en este tipo de combates, es cuando el árbitro considera que hay una superioridad manifiesta de uno de los dos y por eso... Pero ha sido... Para sacarse el sombrero, porque fijaos lo que hablábamos. 95-5, 96-4. Estaban las puntuaciones. La gente... Y no ha sido ni mucho menos tan claro. No, no, no. Se veía venir que era igualado. Claro. Y desde aquí, sobre todo, la gente que nos está escuchando, más de un millón y medio de personas. La admiración y el respeto a Viru, que de verdad creo que ha sido un muy digno boxeador. Creo que ha dado un gran espectáculo y desde aquí me gustaría que toda la gente pudiese admirar a Jaime y a Albert que se han subido a un ring, que lo han intentado hacer lo mejor posible entrenando de manera muy dura y que creo que nos han dado un gran espectáculo a todo el mundo, independientemente de quién gane o quién pierda. Yo creo que Jaime, que lleva muchos años viendo boxeo, te podrá decir que esto no es ni mucho menos nada de lo que sentirse avergonzado como fan del boxeo. En absoluto. En la relación del tiempo que han invertido, de la… Vamos, es un sobresaliente, de verdad. Sí, sí, sí. La actitud que han tenido los dos boxeadores que han estado totalmente en el combate intercambiando golpes con alternativas, pero con una honestidad a prueba de bombas y a mí me ha gustado muchísimo. Y sobre todo, también para mí, Jaime, lo que me gusta es que de momento avanza la velada con mucha normalidad. Es decir, que no ha habido ningún golpe complicado, que no ha habido ninguna asistencia, que eso es importante. Es un deporte de contacto, Ibai, pero yo creo que el árbitro ha estado muy riguroso, muy correcto. Sí, sin duda. En los momentos en los que se ve que hay una superioridad, para eso está el árbitro, para detener un poco esas cuentas de protección, porque a veces, insisto, puede que tengas una cuenta de protección y no por eso perder, porque luego recuperas y puedes ganar en la pelea. Pero yo creo que en ese sentido todo perfecto. Sí, dos peleas limpias, muy bien parada la primera, muy bien parada la primera y la segunda ha hecho muy bien dejando que llegara hasta el final, porque no ha habido en ningún momento... Se lo merecía. Es que cuando hablamos del catch del árbitro, Jaime Albert, hombre, es que para algo, ¿no? Este tipo ha estado, ha venido aquí y es, como decía él, para él, como dos chavales que acaban de empezar. Es cierto que hay mucha expectación, pero es el primer combate de St. Reogel, ¿no? El que tiene que poner ahí la cordura, sin duda, es él. Para algo está ahí y lo hace perfectamente Salvador Salve. No, no, no. Es piezas tan nervioso, con el Reven, el Millorio. Este es el que a mí me pone más nervioso. Yo tenía ganas de ver todos, obviamente, pero es cierto que este a mí te toca arco. A ti te marca, claro. Yo creo que cuando un amigo de verdad se sube a un ring se pasa francamente. Es el caso, Jaime, seguro que también tiene muchísimos amigos que se han subido ahí y los sufres de verdad, los sufres, los golpes casi te duelen. No tiene nada que ver. Todos tenemos amigos deportistas, futbolistas, no tiene nada que ver. Cuando subes ahí y ves esa dureza, esos momentos que lo pasan mal. Es una sensación amarga. Solo que, bueno, sabes que se ha preparado para la ocasión y que quiere ganar y que pelean por eso. Entonces, también está haciendo lo que él quiere hacer, ¿no? Pero los nervios, yo entiendo los nervios de Ibai tienen que ser ahora querechendo, ¿no? Sí, sobre todo, todo el día aquí y ya ves quién llega, de verdad. Todos los días que le has visto entrenar en casa, que la has visto en tu mano. Es tremendo. Oye, mira, tenemos a Mr. Jagger preparado, así que, Albert, vamos a ir con el ganador del combate. Sí, se va Albert, y luego por cierto vuelves. Albert, muchas gracias por el último. Por supuesto. Qué tremendo lo que estamos viviendo, Jaime. ¿Qué nos diría? Que íbamos a acabar tú y yo aquí… Bueno, para mí es un placer, de verdad, Ibai. Es un crack. Y estar aquí, además, haciendo boxeo, pues además, hace una ilusión tremenda. Sí. Y buen ambiente, ¿eh? Además, muy buen ambiente. Es que habéis acertado en toda la puesta en escena, la misma que dicen los franceses. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, tío? Enhorabuena, tío. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, joven. Tremendo, ¿no, Jagger? Te vemos con… Ha habido golpes para todos lados. Ha habido hostias, joder. Yo me he lanzado, ¿eh? ¿Sí? Desde el minuto uno hasta el último, tío. Te estabas motivado, ¿no? Te estabas con ganas de salir, ¿no? Estaba con ganas. Ansioso incluso, un poco, ¿no? De tantos, pena, tanto… Claro, estaba controlándome un poquito porque me venía arriba y ya Pablo me decía relaja, relaja. Sí. Que si no, te quemas. Te ha hecho ilusión la victoria, Jägger, independientemente de lo que hayas disfrutado. Joder, te ha hecho ilusión. Que si me ha hecho… Ah, yo ganar, sí. Pero solo participar, solo la llamada de que quieres apuntar a esto, ya toda la ilusión del mundo, tío. Yo te lo agradezco mucho, tío. Sabes que te queremos un montón. También a Virut, lo he dicho, que de verdad hay que admirar el trabajo que ha hecho a Virut porque él, Jaime, una persona que lleva 31 años comentando boxeo, creo que ha sido un combate muy, muy digno. Y tanto, yo no tengo más que buenas palabras para Virut desde el segundo uno y, joder, me lo ha puesto difícil, la verdad. Bueno, yo creo que a nivel un poco técnico lo que mejor te ha salido es ese recto de izquierda que le has cogido normalmente que estaba pelín frontal y ahí has aprovechado mucho de tener entrado en muchas manos claras y duras. Y luego, buen trabajo al cuerpo también, que le has trabajado al cuerpo. Sí, sí, sí. ¿Lo habéis preparado eso? Con Pablo le hemos dado muchísima caña al cuerpo y ahí ha sido clave suya. Cuando me ha empezado a decir que ha visto en la izquierda, como ya lo habíamos practicado, he empezado a sacarlo y ahí empezó a entrar. ¿Cuál ha sido tu preparación, Jägger, ahora ya que ha acabado todo la fuerza del brócoli y clavaste el peso? No, no, no. ¿Cuál ha sido tu preparación? Ahora ya que se puede, ¿no? Con el truco del mago, vamos a contarlo. Mira, desde que colgué la llamada de ¿te quieres apuntar? Lo siguiente que hice fue llamar a Pablo. Oye, ¿puedo bajar? Bájate ya mismo. Y empezamos a trabajar desde el día uno, tío. A esa misma tarde estaba yo entrenando. Yo, Jägger, cuando te vino el peso y te he visto el primer, segundo asalto, digo, bueno, este tío, lo comentaba con Jaime, digo, este tío sin duda que ha entrenado mucho porque Viruz venía muy preparado también, hay que decir, muy preparado, eh. ¿Cómo te ves? Ahí... Joder, es extraño verse porque me he visto todo el rato de primera persona. Luego lo repasaré bien porque estoy seguro de que he fallado cosas clave. Claro, claro. Pero muy bien. Se pasa mal viéndolo, Jägger, cuando está ahí un colega, un conocido. Joder, yo no sé cómo lo habéis visto tu familia, pero es una sensación rara, como nervios. Da un poco de miedo, incluso, ¿no? Sí, sí, sí. Es que es un deporte totalmente distinto a los demás. No hay nada que se le parezca. Totalmente. Es una experiencia nueva completamente. Exactamente. ¿Has notado el ambiente? Había mucho ambiente. A pesar de no haber público, había mucho ambiente. Joder, Se le pones unas cervecitas, les pones tal, y se ponen todos a colear enseguida. Tío, es una gozada también. Bueno, Jägger, pues nada, si quieres mandar un mensaje a la gente que te sigue, familia, etcétera, y te vemos con el cinturón del ganador. A mi familia, que sé que me ha estado viendo, a todos mis amigos que me han parado de mandarme mensajes, que me han dado un apoyo increíble estos días. Muchísimas gracias. Y gracias a Pablo, y a su gimnasio, pues nada más que decirte. Felicidades, enhorabuena, sobre todo gracias por participar. A vosotros. Jaime, si quieres decir algo. Simplemente enhorabuena, porque yo sé lo duro que es, lo sé, y has estado realmente bien. Muchas felicidades para todo el equipo. Muchísimas gracias a todo el equipo, a Pablo y al gimnasio. Justo.